Si quieres pasar de productor a empresario debes saber con claridad qué es lo que vas a ofrecer al mercado, cómo lo vas a hacer y de qué forma vas a generar ingresos. Esto es lo que se conoce como modelo de negocio. ¿Cuál es el tuyo? El modelo de negocio son los cimientos de esa nueva empresa que está por salir a la luz. El modelo de negocio se debe redactar y para que sea mucho más fácil de comprender. Puedes usar una plantilla llamada modelo canvas. Para hacer tu modelo de negocios necesitas responder varias preguntas. ¿Quiénes son tus clientes? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cómo va a ser la relación con tus clientes? ¿Cómo vas a distribuir tus productos? Entre otros, el modelo de negocio también te ayuda a definir cuál es el mejor precio para tus productos y para tu negocio. ¿Te gustaría aprender a elaborar tu modelo de negocio paso a paso? Suscríbete, dale like, comparte y síguenos en todas nuestras redes sociales.